religiosas, ¿verdad? Donde es el Popol Vuh, hay un indígena peruano que se llama Felipe Guamán Poma que escribe una historia, que es un príncipe indígena, no sé si vamos a llegar a leerlo a él o no es un príncipe inca que escribe una historia de los incas desde la perspectiva de la religión inca Felipe Guamán Poma de Ayana y en esa narración el gran problema que hay es que él, si tú eres pagano te queman en la hoguera, entonces toda su narración es un intento por coordinar la visión de la tradición religiosa inca con la visión de la tradición religiosa católica, entonces terminas con algo que no sabes hasta qué punto es el elemento tradicional de esa religión y al mismo tiempo que todos estos sacerdotes o todos estos intelectuales o todos estos sabios están tratando de recoger esta información por escrito la comunicación que hay con la corona, con España y con el lugar desde donde se emite, desde donde se regula desde donde se manda, se impone la política española, está basada en intereses que son por un lado religiosos de la imposición de la religión católica y por el otro económicos, ya no de comercio en esta época de mandar cosas o de intercambiar cosas con los indígenas, sino que ya a partir de 1500 de explotación de cómo vamos a traer las cosas aquí, entonces en toda esa organización este concepto de centro y periferia va a funcionar a todos los niveles, el pensamiento de los personajes de la periferia no va a importar, va a importar lo que se diga desde el centro y lo que llene los intereses del centro lo que cumpla los intereses del centro, cuánto oro se puede exportar, qué se puede hacer para todas estas cosas surge una cuestión interesante que vamos a ver cuando hablemos de Bernal Díaz en la próxima lectura y que se da después de la primera generación, si queremos, de conquistadores que es, una vez conquistada América, llega el momento de imponer un sistema político ¿verdad? ¿quién va a gobernar América? ¿verdad? ¿a quién vas a poner a cargo del gobierno de la colonia? y esa va a ser una cuestión interesante, pero que vamos a ver el jueves un poco ¿verdad? ¿qué más? ¿preguntas? ¿comentarios? bastante sencillo el concepto, ¿no? ¿por qué es difícil? porque el natural no está viendo un punto de vista y el punto de vista que tú quieres que veas que quieres que tú veas y eso es el único punto de vista que se tiene, como dice, un récord no se tiene un récord de otra cosa no se sabe qué más hay y por eso es que tenemos que estudiar eso es el comienzo a los ojos de lo europeo pero porque no tenemos de dónde va a comenzar exactamente ahora, tenemos ese problema y en el siglo XXI ¿qué es lo que nos ha creado? o sea, ¿por qué tenemos ese problema en el siglo XXI? ahora que nosotros sabemos que esto no es el comienzo, etcétera, etcétera en el siglo XVI o en el siglo XV ¿verdad? cuando llega Colón o en el principio del siglo XVI durante la conquista este problema de una sola perspectiva, decimos lo estamos viendo elevarse a la forma normal de ver las cosas es decir, ¿no? en ese momento la forma en la que se interpreta la historia es Colón descubrió América antes no estaba no había nada ¿verdad?